Y bueno, en este momento estamos a punto de regresar contigo, Adal, porque veo que estas chicas, que yo las escuchaba aquí ensayando, mis amigas exacadémicas, tienen unas voces impresionantes. El maestro Beto Castillo hizo un montaje espectacular. Están haciendo un homenaje a José José. Tienen que escucharlo, es más, no se levanten, no se muevan de sus lugares, porque de verdad que les va a encantar. Adal, voy contigo en este momento. Gracias, mi querida Cintia. Efectivamente, ellas son triunfadoras, bellas, como buenas mexicanas, porque estuvieron en la academia, son exacadémicas, aunque yo digo siguen siendo académicas y les rinden un homenaje merecidísimo. Al único, al único, inimitable, aunque haya muchos que canten con él, no. La voz de José José marcó una época que sigue y seguirá y pasará por sobre todos nosotros. Bienvenidas aquí a este escenario, Denisha, Mariana, Jessica, Gaby y María Fernanda, aquí en el escenario al homenaje de José José. ¡Gracias! 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 Síguete portando así y jamás conocerás a alguien de la realeza. Y le dije, mamá, conozco a José José, que es el príncipe de la canción. Le mandamos nuestro corazón a él, a todos, a toda la gente que está cercana al príncipe de la canción.